bueno mi gente saludo saludo a toda la gente de youtube este es mi puerto rico bello he visto un montón de vídeos de esta de esta bajada en la autopista donde se ve el mal allá en el fondo se ve todo salina este yo quería tenerlo yo yo hacerlo yo no no que fuera perdonen por el brincoteo del vídeo por el que tengo la el teléfono en la mano no tengo ningún ningún este aparato de esto de amortiguar los golpes en los vídeos pero tengo en la mano la cajeta de puerto rico tú sabes que están bien buenas bien buenas que están aquí tengo ahí ese videíto bajando por la autopista la cajeta era está bien mala bien mala bien mala bien buena pero es al revés y tenemos las montañas de puerto rico mira que verdecita están también octubre octubre 7 del 20 21 octubre el mes que más llueve dicen dicen por ahí se ha pasado lloviendo y lloviendo y lloviendo y yo mirando y lloviendo así que esa montaña están verdecita verdecita mira cómo está en puerto rico precioso ahí está por lo menos me me saqué esa espinita de este vídeo este que sea mío y no de tanto que he visto he visto un montón de aquí de gente bajando por aquí pero yo quería uno mío en la experiencia de en mis archivos de vídeo que este que este un vídeo mío así que ya lo logré pero volvo y digo perdón en el brincoteo de del vídeo pero es que tengo el teléfono en la mano si te gustó el vídeo dale like y si no te has suscrito al canal suscríbete para que vea más vídeos más lo que era mía y que nos chequeamos en una próxima ya estoy llegando a donde se supone que este el peaje de salina y